Estamos en la transformación final de la place, que es f grande de s de la función f de t es igual a t al cubo. Mirando la definición de una transformada de la place aquí en la parte inferior, tenemos una transformada de la place. De t a la tercera es igual a la gran f de s que es igual a la integral de cero a infinito de f de t que es t en cubos por e. Elevado al poder de s t negativo, de t. Observe como aquí tenemos una integral impropia, por lo que debemos reescribir esto usando la notación de límite. Esto es igual a límite cuando b se acerca al infinito. De la integral de, en lugar de cero a infinito, tendríamos de cero a b, nuevamente porque b se acerca al infinito, de t a la tercera vez elevado, al poder de s t negativo, de t. Ahora, para nuestro próximo paso, encontraremos la integral indef de t al tercero, e al s t negativo, con respecto a t. Luego volveremos aquí y encontraremos la integral df y luego determinaremos el límite. Entonces, nuestro siguiente paso, busquemos la integral de t al tercero, e al s t negativo con respecto a t. Esto requerirá bastante trabajo porque tendremos que aplicar la integración por partes. Se muestra a continuación, varias veces. Para comenzar, dejaremos que t sea igual al tercero, lo que significa que el diferencial v es igual a e elevado a la potencia, de s t negativo, de t. Así que nos diferenciamos para encontrar el diferencial u y nos integramos para encontrar v. La derivada de t al tercero con respecto a t sería 3t al cuadrado. Entonces diferencial u es igual a 3t al cuadrado de t. Y ahora necesito integrar ambos lados de la ecuación aquí para encontrar v. Por lo tanto, integraríamos e al s t negativo con respecto a t. Esto requiere la sustitución de u donde u es igual a s t negativo. Diferencial u es igual a s de t negativo. Dividiendo ambos lados entre s negativos, tenemos uno negativo sobre s, el diferencial u es igual a dt. Entonces, si integramos aquí, tendremos un factor adicional negativo 1 dividido por s. v es igual al negativo dividido por c al negativo s t. Entonces, aplicando la fórmula de integración por partes, tenemos u veces v, que debería ser negativo 1 dividido por s, t al tercero, e al s t negativo menos integral de v de u. Mirando v veces du, observe como ese producto será negativo. Porque tenemos un menos aquí se convierte en más. Entonces escribamos esto como 3 dividido por s. La función integrada sería t a la segunda e a la s t negativa, de t. Y ahora para integrar aquí, tendremos que realizar la sustitución de nuevo. Entonces, integrar aquí será similar a lo que hicimos aquí, excepto que ahora u es igual a p al cuadrado, entonces el diferencial u es igual a 2t de t. Pero el diferencial v todavía se eleva al poder de s t negativo, de t. Entonces, cuando integramos aquí para encontrar v, obtenemos v es igual a 1 negativo dividido por s a lo negativo s t. Sin embargo, debe tener cuidado aquí porque vamos a tener 3 divididos por s por la cantidad u menos la integral de v de u. Entonces, este primer término se mantiene igual, tenemos 1 negativo dividido por s t al tercero, e al s t negativo y luego tendremos más 3 divididos por s, veces u veces v va a ser negativo 1 dividido por s. T al segundo, e al s t negativo y luego tendremos menos la integral de v de u. De nuevo tenemos menos aquí. v veces la u es negativa, por lo que esto se convierte en más. Escribamos esto como 2 dividido por s por la integral de t. E al s t negativo, de t. Sin embargo, antes de integrar aquí, distribuyamos los 3 divididos por s para mantener las cosas más organizadas. Entonces el primer término permanece igual. Entonces tendremos menos 3 dividido entre s al cuadrado, t al cuadrado. Y ahora tendremos menos 6 dividido por s al cuadrado, por la integral de t, e al negativo s t, de t. Y ahora volveré a realizar la integración por partes aquí donde tendríamos u es igual a t, de modo que u diferencial es igual a dt. El diferencial v es igual a elevado a la potencia de s t negativo, de t. Entonces, al integrar aquí para encontrar v, obtenemos v es igual de nuevo, 1 negativo dividido por s, e con el negativo t t. Entonces, estos dos primeros términos permanecen igual, y vamos a tener 6 divididos por s al cuadrado por la cantidad u por v. Bueno, u por v es negativo 1 dividido por s, t, e al s t negativo y luego menos. La integral de ddu, nuevamente v veces ddu es negativa. Porque tenemos menos aquí se convierte en más. Entonces tenemos más 1 más de s veces la integral d elevado al poder de s t negativo, dt. Nuevamente, para mantener las cosas organizadas, distribuyamos 6 divididas por s al cuadrado aquí y aquí. Entonces, los primeros dos términos permanecen igual, y luego tenemos menos 6 dividido por s cubicado t, e al s t negativo. Más 6 dividido por s al cubo por la integral d elevado a la potencia de s t negativo, dt. Ahora para integrar e elevado al poder de s t, dt negativo, antes de haberlo hecho varias veces aquí, los primeros tres términos siguen siendo los mismos. Entonces tenemos más 6 dividido por s al cubo por la integral d elevada a la potencia de s t negativo, con respecto a t es negativo 1 dividido por s, e para el negativo s t. Y, por supuesto, tenemos más esa constante de integración. Avancemos y encontremos este producto y escriba esto una vez más en la siguiente diapositiva. Entonces, para este último paso para encontrar la integral indef, cambiemos la forma de estos primeros tres términos y luego encontraremos este producto. Así que escribamos este primer término como t negativo al tercero dividido por s, elevado al poder de s t negativo. Escribamos el segundo término como menos 3t al cuadrado dividido por s al cuadrado, e al negativo s t. Escribamos el tercer término como menos 6t dividido por s al cubo, e a lo negativo s t. Y escribamos este producto como menos 6t dividido entre s hasta el cuarto, e sobre el punto negativo y luego más c, entonces esta es la integral indef. Recuerde que nuestro objetivo era encontrar esta integral definida y determinar el límite. Sin embargo, ahora que conocemos la antiderivada o la integral indef, podemos escribir esto como el límite a medida que b se acerca al infinito de t negativo. al tercero dividido por s, e al s t negativo. Menos 3t al cuadrado dividido por s al cuadrado, e al punto negativo menos 6t dividido por s al cubo, e al s t negativo y luego finalmente, menos 6 dividido por s al cuarto, e al negativo s t. Y nuevamente los límites de integración son de t es igual a cero a t es igual a b. Y ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a, así que primero sustituiré b por t. Entonces tengo el límite cuando b se acerca al infinito de, nuevamente estamos sustituyendo b por t, entonces tendremos b negativo al tercero dividido por s veces elevado al poder de s b negativo. Menos 3b al cuadrado dividido por s al cuadrado por elevado a la potencia de s b negativo menos 6b dividido por s al tercero. veces elevado a la potencia de s b negativo, y finalmente menos 6 dividido por s hasta la cuarta vez elevado a la potencia de s b negativo y ahora sustituimos t por cero. Observe que todos estos términos contienen un factor de t, excepto este último término, por lo que estos primeros tres términos serían cero porque tendríamos cero al cubo aquí, cero al cuadrado aquí, cero aquí. Así que solo nos queda menos 6 dividido por s hasta la cuarta vez elevado a la potencia de, esto sería negativo s por cero, que sería e por cero. Y ahora para el límite de terminal en la próxima diapositiva. Ahora, para determinar el límite a medida que b se aproxima al infinito, si lo necesitáramos, podríamos escribir estos primeros cuatro términos moviendo el término exponencial al denominador. Por ejemplo, en este primer término podríamos escribir esto como b negativo elevado a la potencia de 3 dividido entre s veces elevado a la potencia de s positivo b. Para determinar el límite a medida que b se acerca al infinito en esta forma, es posible que necesitemos aplicar la regla del hospital varias veces, pero el límite será igual a cero. Entonces, estos cuatro términos se acercan a cero. A medida que b se aproxima al infinito, entonces nos queda con menos negativo 6 dividido por s a la cuarta vez al cero, que es uno. Entonces este límite es igual a negativo y luego negativo a 6. Dividido por s al cuarto, lo que nos da 6 positivo dividido por s al cuarto, que es la transformada de la place de f de t es igual a 2 al tercero. Para resumir, la transformación de la place de t al tercero que es igual a f grande de s es igual a 6 dividido por s al cuarto. Volviendo a nuestra primera diapositiva, nuevamente sabemos que la gran f de s es igual a 6 dividida por s hasta la cuarta. Ahora esto fue bastante trabajo y al igual que hay fórmulas para derivados, hay fórmulas para las transformaciones de la place. Entonces habría sido mucho más rápido si utilizamos la fórmula de la place transform que se muestra aquí, donde si tenemos f de t es igual a t para el tercero, entonces n es igual a 3, lo que significa que la transformada de la place, f grande de s, es igual a 3 factorial. Dividido por s elevado a la potencia de 3 más 1, o s al cuarto. De nuevo, sabiendo que f de t es igual a t con respecto al tercero, podemos determinar rápidamente la transformada de la place de t al tercero que es igual a f grande de s es igual a Tenemos t para el tercero, entonces n es 3, por lo que tendríamos 3 factoriales divididos por s elevados a la potencia de 3 más 1. Bueno, 3 factoriales 3 veces 2 veces 1 dividido por s hasta el cuarto, que por supuesto nos da 6 dividido por s hasta el cuarto. Entonces, después de hacer varios de estos utilizando la definición de una transformada de la place, usaremos las fórmulas para determinar las transformaciones de la place. Espero que hayas encontrado esto útil.